Es un gusto volver a reencontrarnos, aunque sea por este medio. Espero que con sus familias se encuentren bien. La pandemia nos ha obligado a reinventarnos. Académicamente, los resultados han sido razonablemente buenos. Económicamente, como todos, como nuestros alumnos, hemos sido muy afectados. Hemos procurado tomar medidas para evitar que ningún miembro de nuestra comunidad universitaria deje de estudiar por motivos económicos. La beca del búho es una idea genial. Esperemos que muchos de nuestros alumnos de Derecho sean beneficiados. Sigamos siendo solidarios, sigamos siendo generosos, sigamos siendo UDEP. Muchas gracias. Un abrazo y espero que nos encontremos pronto para celebrar los 30 años de nuestra facultad.